El representante oficial de su majestad del rey, en acuerdo con esta ley marcial, los siguientes estatutos se modifican temporalmente. Derecho de agruparse. Suspendido. Derecho a la veas corpus. Suspendido. Derecho a un consejero legal. Suspendido. Derecho a un veredicto por un jurado. Suspendido. Por decreto, toda persona declarada culpable de piratería, o de ayudar a una persona culpable de piratería, o de asociarse con una persona culpable de piratería, será sentenciada a ser colgada por el cuello hasta morir. Derecho a un jurado. Suspendido. Sobre el rato. Suspendido. ¡Suscríbete al canal! 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 contigo. Los piratas más grandes del mundo se están aliando contra su enemigo mientras tú te ocultas dentro de tu bañera. Elizabeth Suá, hay más en ti de lo que parece, ¿no es así? Eres lista y delicada. Mas no creas que no voy a notar que tú no has contestado mi duda. ¿Qué desean encontrar en los dominios de Jones? Jack Sparrow. Un señor pirata igual que tú. Si los ayudara, atrae a Sparrow de regreso de la tierra de los muertos. Lo haría solo para matarlo yo. Jack Sparrow tiene una de las nueve piezas de ocho. No pudo pasársela a un sucesor al morir. Por eso debemos traerlo de vuelta. Entonces, ¿admites que ibas a engañarme? ¡Armas! ¡Armas! ¡Saufe! Te aseguro que nuestras intenciones son honorables. ¡Taslo no es nuestro hombre! Si no es de ustedes y no es nuestro, ¿con quién está? ¡Saufe! ¡Saufe! ¡Suscríbete! 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 ¡Preparados! ¡Carguen! ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! ¿Qué casualidad, no lo crees? La East India Trading Company me descubre cuando ustedes arriban a Singapur. Solo es una coincidencia. Si quieres un cuarto con Beckett, necesitas loco fresco. Traicionaste a Barbosa. Ahora, traicionarías a Jack Sparrow porque sería diferente conmigo. Quiero el Perla Negra para salvar a mi padre. Ayúdame a conseguirlo. ¡Pero! ¡Gracias, Jack! ¡Este es! ¿Autoviste las cartas? Y más que eso. Un barco tripulado. ¿Y South Bank? Cubrirá el escapa y nos verá en la bahía del naufragio. ¡Ven a la barco! ¡Ven a la barco! ¡Ven a las velas! ¡Gárrenle frutillas que aseguren la carga! South Bank ha perdido su escondite. ¿Crees que acuda a la cita? No lo sé Existe un mar en estas aguas Hasta los más crueles y despiadados piratas aprenden a temerle ¡Suscríbete al canal! 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 No te vayas. El pernal de aquí no lo subirán a mi navío. Lamento escuchar eso, porque eso parece ser la única manera de que esta nave siga lo indicado por la compañía. Necesito prisioneros para interrogarlos, lo cual hago mejor cuando están con vida. La nave hace lo que el capitán demanda. Y su capitán tendrá que hacer lo que le demanden. ¿Qué no te quedó claro cuando te ordené liquidar a tu masco? Este ya no es tu mundo, Jones. Lo inmaterial se ha vuelto. Inmaterial. ¡Prepárenos mayorecas! ¡Gracias! ¡Gracias! Seguiremos ignorándonos. Cuando rescaten a Jack, todo estará bien. Rescataré a Jack. Por lo que más deseamos. El costo que debemos pagar es alto. ¡A un lado! ¡Barbosa! ¿Hay algo? ¡Sí, perdidos al fin! ¿Qué digo? Porque tienes que perderte para buscar un lugar perdido. De otro modo, todos sabrían dónde encontrarlo. ¡Gana velocidad! ¡Sí! ¡A sus lugares! ¡Todos a sus lugares! ¡Ven, Trigor! ¡Ven, Trigor! ¡Háganlo girar! ¡No! ¡Paren todo! ¡Déjenlo correr a su destino! ¡No! ¡Muy mal! ¡Estamos condenados! ¡No me juzgues así! ¡Sí! ¡Tal vez nos salvamos conmigo! ¡Y estas palabras serán lo último que oirás! ¡Todos a favor! ¡Ven, Trigor! 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 ¡No me juzgues así! ¡Ven, Trigor! ¡No me juzgues así! ¡No! ¡No,олодa! ¡Hmmbefase those esosуш días! ¡Aplausos! Mi maní. ¡Alce la risa, suelten brazas! ¡Sí, capitán, suelten brazas! Oiga, no es torben, tengo prisa. ¡A trabajar! ¡Sí, sí, enseguida! ¡Ayúdenme! ¡Cárgate del timón! ¡Ayúdenme! ¡Desplieguenla, sapos asterosos! ¡Hacen las escotas lentamente! ¡Reduzcan la tensión! ¡Sí, señor! ¡En el acto, señor! Señor Sparrow Sí, capitán ¿Qué le parece la calidad de ese nudo? Se ve perfecta, señor ¿Perfecta? No es ni perfecta ni adecuada No es aceptable ni indicada Es, obviamente, una abominación Pido su perdón, señor Por favor, deme otra oportunidad ¿Eso quiere? Esas ideas nos trajeron este invierno Perdemos velocidad Y también tiempo Valioso tiempo Que no se puede recuperar nunca ¿Lo entienden? Sí, capitán En serio Tienen que repetirlo todo ¡Ahora! Y que les sirva de lección a todos El Doldrum, señor Tiene a todos alterados No tengo compasión por estos insectos apestosos Ni la paciencia para fingir que sí Caballeros Yo no respondo No hay viento Pues claro que no hay viento Mi alma llora por una brisa Una corriente Un susurro Un solo soplo gentil Sí, señor, lo sé ¿Pero por qué? ¿Por qué lo haría? Porque es un inepro, ¿no cree? Organizaremos una fiesta de té Y no voy a invitarlo ¿Pero por qué? Una roca Ahora nos persiguen las rocas Eso es nuevo Una soga No hay viento 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 ¡Gracias! 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 Sí que es un lugar olvidado y maldito. No está Jack. Aquí no hay nadie. ¡Está aquí! David Jones siempre conserva lo que tiene. ¿Y qué importa? Estamos aquí por ti igual que Jack. El querido Jack. Está cerca de aquí. ¡Gracias! ¡Muév! ¡Imposible! Me vistan con la falda de mi mamá ¡Es Jack! ¡Es el capitán! ¡Es un ladro! ¡Atención! ¡Jack! ¡Señor Gibbs! ¡Sí, capitán! ¡Eso creí! Espero que se responsabilice de sus acciones Señor Hay una perpetua falta de disciplina en mi barco ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Señor, está... ...en el dominio de David Jones en el fondo Ya lo sé No sé dónde estoy No creas que no lo sé ¡Jack Sparrow! ¡Ah, Héctor! ¿Ha pasado tanto, cierto? Sí Yo no lo hice Y a Dalma ¿Tienes de paseo? Tú le das un agradable sentido macabro a cualquier delito Nos crea una alucinación William, dime algo ¿No has venido a pedirme ayuda para salvar a una damisela en peligro? ¿O la peligrosa es ella? Lo que sea No No tienes a que venir entonces De hecho, no puedes Elgo No estás aquí Jack No es una ilusión, es real En el fondo dijiste Sí Venimos a rescatarte ¿De verdad? Se los agradezco Pero como yo sí posee una nave y ustedes no Ustedes son los que necesitan rescate Y la verdad no estoy de buen humor ahora Yo tengo mi nave ¡Está allá! No la veo Debe ser una cosita oculta por el precioso perro Jack Controller Riker tiene el corazón de David Jones Controla el barco y la tripulación Se adueñó del océano La canción ya fue cantada La hermandad se reúne Los dejo un minuto solos y miren lo que pasa Ya metieron la pata Sí, Jack Todos te necesitamos de vuelta No tienes tripulación ¿Por qué navegaría con ustedes? Cuatro trataron de matarme en el pasado Una lo logró ¿Ah? No te lo dijo Tienen mucho de qué hablar mientras están aquí En cuanto a ti Jack No digas mentiras Lo gozaste El otro día Tienes razón, estás de esto No te quiero, asustas Ibs, puedes venir Marty Él Cotron O su médico debo pensar Pero No tendría que clasificarlo ¿Quién eres tú? Taiwanda Ellos son mis hombres ¿De quién eres el liado? Del mejor postor Tengo una nave Y mi lealtad será para usted Buen hombre ¡Leven Anclas! Prepárense por acá ¡Leven Anclas! Jack ¿Hacia dónde quieres ir? Jack ¡Ariba! ¡Ariba las velas! ¡Ariba las viento, brazas y en contra! ¡Cat femen más las carcias! ¡Cat femen más las carcias! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¡No! ¿Tú! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¡No! ¿Tú! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿El capitán ordené la nave? El capitán de la nave debe dar las órdenes. Mi nave, ese capitán, ya me cansaron. ¡Es una orden! ¿Entendieron? Lo siento. Es que creí que, como el puesto estaba en duda, mi nombre sería considerado. Lo siento. Yo votaría por ti. ¿En serio? Lo entregaste al crack. Eso ya quedó atrás, olvídelo. Oye, él no tenía elección. ¿Elegiste no decirme? No era justo. No era tu pena, sino mi vida. Pero al final cargué con ella. No solo no tenía idea de qué era, creí que... ¿Creeiste que lo amaba? ¿Cómo tenerte confianza? Si eliges sola. No lo hagas. ¿Qué? ¿Qué? Espanto Esto es algo macabro ¿Qué crees que les pase si una bala de pronto les cae encima? Muy irrespetuoso quizá Estaban al cuidado de David Jones Es la tarea que le fue encargada por la diosa Calypso Transportar al otro lado a los que mueren en el mar Y cada diez años Él iría por la costa Pero el hombre se convirtió en un monstruo ¿Entonces antes no tenía tentáculos? No Era un hombre Antes De ahora vienen los botes No nos temen, creo ¿Es verdad? ¿Creen que somos fantasmas? Mejor que no los molesten Es mi padre Estamos de vuelta Padre Padre, aquí estoy Elizabeth No hemos muerto ¡Madre! Elizabeth ¿Estás muerta? No Creo que yo sí No, no estás muerto Había un cofre Lo recuerdo Qué extraño Antes parecía muy importante ¡Sube a bordo! Y un corazón Descubrí que si lo apuñalas El tuyo debe tomar su lugar Recorrerás el mar toda la eternidad El holandés debe tener un capitán Gracias a eso estoy muerto ¡Rápido! ¡Lancen una soga! ¡Sube con nosotros! Un inicio Del destino ¡Sujeta la soga! Eres de orgullo, Elizabeth ¡Madre! ¡Sujeta la soga! ¡No debes dejar el barco! ¡Espera! ¡Ven con nosotros! ¡Madre! ¡Me voy a dejarme! ¡Te diré a tu madre que la amas! ¡No puedes dejarme! ¡No! No hay nada que hacer Se fue en paz No hay agua No se nota Pero el rum se agota Si no dejamos los Doldrums Para el anochecer Temo que vagaremos En este océano Entre ambos mundos Sin rumbo fijo Por siempre Sin agua por siempre Será mucho más pronto De lo que cree No hace nada todavía ¡Mi ojo! ¡Devuélveme lo! No tiene lógica El destello se ve al anochecer No al salir el sol ¡Cae por el borde! ¡Oye! ¡Estoy al borde de la locura! Las mañanas no anochecen Arriba es abajo Totalmente inservible ¿Por qué nunca hablan claro? ¡Claro como el lodo ya aquí! ¿Qué? ¿Ah? ¡Apuñala el corazón! ¡No lo hagas! ¿Cómo dices? El holandés debe tener un capitán Eso es más inútil todavía Surcarías el océano por siempre Amo el océano Y amas el puerto Prefiero el ron Sí, me gusta Tocar puerto Para conseguir ron Y también mujeres Una vez cada diez años ¿Qué dijo? Una vez cada diez años Diez años es un largo tiempo Ni más si es que sea el ron Más larga es la eternidad ¿Y cómo la pasarías? ¿Muerto? Oh no El inmortal capitán Sparrow Ah, qué lindo suena Al anochecer ya no importará No es anochecer El sol cae Y se alza Arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sé ¿Qué creen que sea? ¿Dónde? Ahí ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Ren! Estoy besiendo La estamos besiendo Sí Lo resolví Sí, claro Hay que darle la vuelta Hay que andarnos al más Tip de cabeza Y cuando el barco se vuelve Estaremos al derecho ¡Vayan con la morena! ¡Suelten los callones! ¡A solgazador! ¡Suelten los callones! ¡Suelten los callones! ¡Gracias! 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 Bendito viento del oeste Hemos envuelto Está saliendo el sol Las pisolas, desatate con lo que sea Ya, escuchen La hermandad se reunirá en la bahía del naufragio Y Jack, tienes que estar ahí sin discusiones ni protestas Tengo que discutir y protestar Se van a reunirse y yo apuntaré mi nave al otro lado Los piratas están tratando de enfrentar a Beckett y tú eres un pirata Pero eso no, no puedes oír Jack Si nadie lo detiene, nos casará uno por uno y acabará con todos Menos tú Eso sería interesante Capitán Jack Sparrow, el último pirata Sí Para enfrentarte solo a Jones Eso también está en tus planes Aún no lo decido Pero no voy a regresar al fondo Te lo aseguro Están mojados Esperen Aún sirven para dar golpes ¿Qué siento? ¿Son efectivas? Hay un manantial en esta isla Hay que reabastecernos y terminar con esto luego Tú guía a los muchachos Yo no dejo mi nave No voy a dejar mi nave a tu disposición ¿Por qué no bajan los dos y dejan la nave a mi disposición? Temporalmente Increíble No lo puedo creer Cuidado ¿Cuidado? No, no ves No, es un sermaluco Ya lo mereces Vintel Muchos pagarían algo Por eso Y algo más Por un dibujo de ellos encima Vintel y Marguerite ¡Esto es el pláquer! Podríamos cocinarlo Podríamos freírlo Y vendríamos Aún quieres huir ya No, verdad Esconderte del mundo Hay un problema Si esperas ser el único que queda Para el final no va a quedar Somos la prueba viviente Sí, pero no es apuesta segura ¿O sí? No se puede garantizar que vuelvas Morir Eso sí es seguro Convocar a la hermandad es la solución No, eso sí Nuestra única esperanza Es un triste comentario en sí mismo El mundo era mucho más amplio El mundo sigue igual Solo que No queda nada en él Agria Fue contaminada Yo lo conozco Estaba en Singapur ¡Singapur! ¡Ey! ¡Tenemos compañía! Él es el capitán No te esperaba Es una magnífica coincidencia Jack Sparrow Una vez me insultaste No es así No lo sabía capaz Ya estamos a mano, ¿no? Déjala ir Ella no es parte del pacto ¿Qué pacto, muchacho? ¿Oyeron al capitán Turner? ¡Libérenla! Capitán Turner Sí, el perfido traidor Se amortina contra nosotros Necesito el Perla Para liberar a mi padre Es la única razón De que viniera con ustedes Si no me compraste tus planes No es tu pena Es mía Él quiere el Perla El capitán Turner Quiere el Perla Tú te sentías culpable Ni tú Ni tú Ni tu hermandad ¿Qué nadie vino a salvarme Solo porque me extrañaba? Creo que ya sé Con quién es pequeño Pero Yo lamento, Jack Pero tengo un amigo Que quiere verte antes No creo sobrevivir A más visitas De mis amigos Es curioso Tus amigos Están desesperados, Jack Tal vez no creen Que un puñado De piratas caprichosos Derrotarán A Lorandés Errante Y la desesperación Lleva a la traición Pero tú y yo Conocemos la traición ¿Verdad? No está aquí, Jack ¿Qué? ¿Qué cosa? El corazón de David Jones Está a bordo Del holandés Errante Así que no puedes usarlo Como ventaja Para saldar deuda Con el querido capitán Hasta donde sé Esa cuenta ya fue saldana Con tu muerte Y aún así Aquí estás Cierra los ojos Y imagina que es un mal sueño Luego todo el tiempo ¿Y si David Jones Entera de que estás vivo? ¡Nos abordan! ¡Nos abordan! ¡Argentos todos los hombres! Mi tripulación Es suficiente Trabajas para la compañía ¿No? Nuestro acuerdo El Perla Negra Va a ser mío Y así era Quizá consideres Una mejor alternativa Una que no requiere Absolutamente Nada de tu parte Más que información De la hermandad Sin duda A cambio de una compensación Saldar mi deuda Con Jones Y garantizar mi libertad Desde luego Es un justo precio Si tengo ánimos De divulgar ¿Qué esperas Que divulgue? Dilo todo ¿Quién es la hermandad? ¿Dónde será la reunión? ¿Cuál es el propósito De las nueve piezas De ocho? ¿De quién dijo Que el Perla Negra Sería mío? Lord, que nunca te obsequiaría La nave que derrotaría Al Marco de Jones Ah, es una pena Que no honra El código pirata No lo cree Porque el honor No es algo que se ve Hoy en día No hay honor En permanecer Con quien no ha de ganar Cambiar verdad No es un gran ganador Es solo Un buen negocio ¿Quién no ha de ganar? Tienen al holandés Y ahora al verla Que tiene la hermandad Tenemos Acalipso No Tengo a la diosa En persona En su forma humana Imagina Todos los poderes De los mares Envistiendo a nuestros enemigos Pienso liberarla Pero para esto Necesito a la hermandad A toda la corte Te quedas con Barbosa El mono cavernícola Y su amigo Del hojo de madera Y con Turner En especial Turner El resto me acompañan El perla Y los quedé A la bahía del naufragio Ahí te entregaré A los piratas Y tú no Me entregarás a Jones Magnífico trato ¿No crees? Y la bella Elizabeth Swann ¿Qué interés Es en ella? ¿Qué es lo que propone Capitán? ¿Qué pago Acepta Capitán? La chica ¿Qué? Jack Ahora que recuerdo Tengo una brújula Estupenda Que apunta Hacia lo que más deseo ¿Crees que aún te necesito? Elizabeth no es parte De ningún pacto Eso sin duda Lo digo en serio Apúntalo De las más Y no es la hermandad ¿O sí? ¿Y qué es Jack? A mí Muerto Hecho ¿Qué? Nunca Todo esto es tu culpa Si así nos libera Tanto hecho Sí Aunque Si te liquido Podré usarla para Buscar La bahía Del naufragio Sin más ayuda Ya me harías falta Elizabeth Son piratas Ya tengo suficiente experiencia Tratando con piratas Entonces El trato Está hecho Si me asesinas Llegarás a la bahía Y encontrarás Una fortaleza Impenetrable Capaz De resistir Muchos años Y teada Y luego pensarás Oh Si tan solo No hubiera asesinado A Jack Seguro Los habría convencido De salir Y eres capaz De lograr eso Puedes liquidarme Pero jamás insultarme Dime quién soy Ah El capitán Jack Sparrow Hecho Los habría de Altyaz Estás de 20 Y es una suerte porque si no seguramente no funcionaría Y eso que lo hice sin una gota de ron Lleven al perro llorón, sucio, traidor y cobarde a la prisión ¿A qué navío seguimos? Que el holandés sepa que hay que encontrar a Sao Fé Nosotros seguiremos a Perla ¿En cuánto tiempo podemos partir? ¿Cree que planea lo que hace? ¿O lo inventa conforme a la situación? ¿Qué tal? Ahora, mañana, habremos llegado a la bahía del naufragio y serás libre. Calypso. Disculpa. No es un hombre que te agrade de los muchos que tienes, pero así te conocemos. ¿Quiénes me conocen? Lo confirmas. ¿Confirmar qué? ¿Aún no me dices nada? La hermandad. No yo. La primera corte a cuya decisión me abrió puesto. Te apresaron en tu forma humana para que los mares fueran regidos por ellos y no por mí. Pero una diosa no debe ser nunca esclavizada. Bellas palabras para un captor. Más pierden efecto murmuradas dentro de una prisión. Puedes culparme por mi ser muy peligroso. Hay hombres que ofrecen su deseo en justificación por sus crímenes. Ofrezco simplemente mi deseo. ¿Qué quieres acá yo? Tus dones nada más. Si deseas, dármelos. ¿Y si yo no deseo darlos? Lidia de con... Tu furia... Salve, Ben. Para ti Con las nueve piezas de ocho Te liberará ¡Sostenla! Ahora eres el capitán ¿Cómo? Tienes mi puesto En la hermandad Capitán, estamos rodeados Perdóname Calypso ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Me nombró capitán ¡James! ¡James! ¡No eres el capitán! ¡Elizabeth! ¡James! ¡James! Gracias al cielo estás viva Tu padre se va a alegrar de que estés a salvo ¿Pero qué tío? No, te equivocas, él volvió a Inglaterra El Lord Spettet te dijo esto ¿A qué hombre llaman ustedes capitán? Capitana, ella ¡Capitana! ¡Capitana! Remolquen el barco Llévenlos a la prisión La capitana es mi invitada Gracias señor Pero prefiero quedarme con mi gente Elizabeth Te juro No tenía Ahora lo entiendes Gracias, señor Abuelto a ver ¿Conoces mi nombre? Sí Conozco a tu hijo Wilton William Escapó Está vivo Y ahora te envía a decirme que aún espera rescatarme ¿Qué tal? Ya viene en camino Sí, William está vivo Y quiere salvarte No llegará jamás No puede ayudarme Eres su padre Te conozco Habló de ti No tengo salvación No lo hará David ¿A mí? ¿Eres Elizabeth, no? Sí, soy Elizabeth Si Jums fallece Quien le haya dado muerte Toma su puesto Capitán Para siempre La nave debe tener siempre un capitán Y si me salva Se quedará sin ti Ah, me entiendo No me salvará Yo no me salvaría Dile que no venga Dile que se aleje Dile que ya es tarde Ya soy parte de la nave Y de su gente ¿Qué es eso? ¿Conoces mi nombre? ¿Conoces mi nombre? Sí, conozco a tu hijo William Él vendrá por mí Estoy seguro No sé No Señor 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 Un camino de migajas Y debemos seguirlo ¿Para un traidor? ¿O una trampa? Una ardebaña Por un hábil oponente Ajuste el corso pendiente Señor Ojalá nos guíen a nuestro destino Antes de que los cuerpos Se les terminen Escapaste más rápido De lo que supuse William ¿No notas algo? ¿O más bien Notas que falta Algo que tendrías que haber notado? No has dado la alarma Qué raro, ¿no? No como esto, claro ¿Lo planeaste tú solo Sin ayuda? Yo solo me dije Haz lo que llames ¿Y esto es lo que yo haría? Y ahora ve ¿Qué tal hermandad Y ganarme su confianza Para mis propios fines? Creo que no me conoces bien ¿Y qué dice tu preciosa dama Sobre este plan? Ah No le tuviste la confianza La pierdo, Jack Cada paso que doy Hace mi padre Es un paso que me aleja de Elizabeth Mira, si alejas ocultar tu corazón Seguro la perderás Déjame iluminar La oscura De tu intelecto Mejor deja todo en paz Cambia de planes Que alguien más Acabre con Jones ¿Quién? ¿Tú? Es curioso que la muerte Cambie tus prioridades Abordo el holandés Busco el corazón Lo apuñalo Tu padre es liberado De su deuda Y tú te vas Con tu hermosa homicida Estás dispuesto a sacar del corazón Y unirte al holandés ¿Verdad? Por siempre No, amigo Siempre seré libre Surcaré el océano Más allá de sus confines Sin morir nunca Antes tienes que cumplir, Jack Transportar las almas Pasar al otro mundo O terminar como Jones Mortalidad tal vez lo valga ¿Qué hago con esto? Sé como yo Lo comprenderás un día ¿Me saludas a Davey Jones? No lo soporto Sígueme Ahora ¿Qué estás haciendo? Elegir un lado No vayan a la bahía del naufragio Beckett se enteró sobre la hermandad Debe haber un traidor entre los piratas No te ganarás Mi perdón Yo no asesiné a tu padre ¿Entiendes? Eso no me absuelve De mis otros errores Acompáñanos James, ven conmigo ¿Quién anda ahí? Oye Yo después te sigo No es cierto Nuestros destinos se habrán enlazado, Elizabeth Pero jamás se unieron Ahora vete Marino, a tu lugar Nadie abandona la nave Aléjate ahora Es una orden Es una orden Parte de ellos Parte de la nave Parte de ellos Parte de la nave Parte de ellos ¿Qué? ¡Chap! No No ¡No! No 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 Sí ha muerto. Ha muerto. ¡A la cabina del Capitán! ¡Sí! ¡Al encuentro! James Lowrington, temes a la muerte. Creo que eso es un nombre. Y dispara. El holandés sigue subordinado a mí. ¡Por ahora! ¡Por ahora! Si fuimos fama de astutos nos falta imaginación cuando damos nombre a las cosas. Un día conocí a un anciano que perdió los brazos y mal terminó. ¿Y cómo lo llamaste? Larry. Nunca reniego de un pacto ya hecho. El fin quedó acordado. Los medios los puedo decidir. Cuidado, Barbosa. No te olvides que debido a mi poder estás vivo ahora. Ni lo que te pasará si me fallas. Y tú no olvides por qué me reviviste. ¿Por qué rescate a Jack de su merecido destino? Nueve señores patras antes de aprisionar un canipso. Y necesitas nueve para liberarte. ¿Por qué? Ahí está es mi telirajete. Escolten a este esperpento a la misión. Por aquí es esperpento. Al parecer sí. Ambos ya se conocían. Has vuelto para unirte Nosmozo Turner No a ustedes Jack Sparrow te envía saludos Sparrow No le dijiste Rescatamos a Jack del fondo Junto con el Perla Negra ¿Y qué más estás ocultándome? Tengo cosas Mucho más importantes Y me desfamiliar el nombre de Calypso No es una persona Es una diosa cruel Se deleita torturando hombres con sus sueños y esperanzas Para convertirlos en ilusiones vacías El mundo está mejor sin ella No se han deshecho de ella La hermandad quiere liberarla No, eso nunca La primera corte prometió prisionarla para siempre Ese fue el acuerdo Tú no estuviste ahí Yo Les dije Cómo capturar No era de fiar Yo No me dejó elección Debemos actuar antes de su liberación La amabas Era ella Y después la traicionaste Solo fingió Amarme Ella me traicionó ¿Y qué hizo para que te arrancaras el corazón? No juegues conmigo Aún tenía té Liberarás a mi padre Y tú garantizarás la seguridad de Elizabeth Junto con la mía Me exiges mucho, joven Turner A cambio espero algo valioso Solo hay un precio que aceptaré Calypso Muerta Calypso Calypso está a bordo del Perla Negra Jack dirige el Perla Negra a la bahía del naufragio Si ya no estás a bordo ¿Cómo piensas llevarnos? ¿Qué es lo que anhelas más? No ha habido una reunión así en nuestro tiempo Y a todos les debo Yo que los he convocado Doy inicio a la Cuarta Corte De la Hermandad Para confirmar su señoría Y su derecho a ser escuchados Presenten ahora sus piezas de ocho Mis buenos capitanes No son piezas de ocho Son pedazos de basura Si, la idea original era usar nueve piezas de ocho Para capturarla Pero resultó que nadie llevaba ni una triste moneda ¿Pusen otro nombre? ¿Cuál? Nueve piezas de lo que sea que tuviéramos allí a la mano O si, eso suena muy pirata Maestra Gettie, le suplico Desde que me lo dio, juro que lo mantuve a salvo Si, lo supuse y ahora lo quiero de vuelta Disparro Primeramente notarán que un señor pirata no está Y la verdad tengo la intención de esperar hasta que Sofeng se nos una Sofeng está muerto ¡Eso no se vale! Lo mató el holandés serrante El barco maldito Es cierto Te nombró capitán Ahora cualquiera puede ser capitán ¡En amante de los dientes! Escuchen, escúchenme Conocen nuestra ubicación Jones está siendo comandado por Lord Beckett Se dirigen hacia acá ¿Quién la ha divulgado? Ninguno de los que están presentes ¿Dónde está Wayne? No están presentes ¿Cómo nos encontraron? No importa La duda es ¿Qué hacer nosotros ahora que lo han hecho? Hay que pelear La feña del naufragio es una fortaleza Una bien abastecida fortaleza No hace falta pelear cuando ellos nunca entrarán Hay una tercera opción En otra era, en este mismo punto La primera corte capturó a la diosa del océano Convirtiéndola en humana Un error muy grande Tomamos el océano para nosotros, sí Pero abrimos la puerta a Beckett Y su gente Hubo una vez en que el dominio del océano No venía de pactos con criaturas retorcidas Sino del sudor de nuestra frente Y la fuerza de nuestra espalda Y ustedes saben que no miento Caballeros Liberemos a Calypso ¡Cállelo! ¡Córdenle la lengua! ¡Córdenle la lengua y le tiro la lengua! Recuérdenle la barba Sao Feng estaría con Barbosa ¡Sí! Calypso era enemiga nuestra Y ahora lo sería de nuevo Y dudo que su humor sea mejor Yo estaría de acuerdo con Sao Feng Hay que soltar a Calypso Es una amenaza Es como un circo Así es la política Y mientras el enemigo nos pide los talones Tal vez lo tenemos ya en casa Tal vez lo tenemos ya en casa Mi dulce Has vuelto por mí Ya me esperabas Una horrible tortura Atrapada en esta única forma Alejada del mar De todo lo que haces 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 Diez años cumplí con la orden que me diste Diez años y custodié las almas que morían en el océano Y por fin cuando llegó el momento de estar juntos Ya no te encontré ¿Por qué no me esperaste? Es mi naturaleza De ser diferente ¿Crees que me habías amado? Yo ya no te amo Ha sido muchas cosas David Jones Pero jamás cruel Has corrompido tu propósito Al igual que tu alma Y ocultaste Lo que siempre debió ser mío Calipso Calipso Negaré mi prisión Y cuando sea libre Te daré mi corazón Siempre vamos a estar juntos Si tuvieras un corazón que darme Entonces a qué has venido ¿Y qué destino has planeado para tus captores? La hermandad Lo último Que todos verán en esta vida Es la crueldad de la que soy capaz ¿Qué hay de tu destino? David Jones Mi corazón siempre será tuyo La primera corte aprisionó a Calipso Nosotros debemos liberarlo Y en señal de gratitud nos puede otorgar favores ¿Qué favores? ¿Dos favores? Una promesa muy engañosa creo yo Si tienes una mejor alternativa Habla Te escucho Calamares ¿Eh? Así es Amigos No olviden a los adorables calamares Simpáticas criaturitas Enciérrenlos juntos Y se devoran entre ellos Es naturaleza Humana ¿Sí? O Acuática Ah, sí Podríamos encerrarnos con promisiones y armas Y en un mes estaríamos muertos Un final muy lúgubre ¿No lo creen? Oh Lo que mi Mastuto Colega Sugiere ingenuamente Liberar a Calipso Y roguemos que nos tenga piedad Que yo lo dudo No hay nada más peligroso que la ira de una dama que ha sido golpeada, desdeñada y herida Es verdad Precipso, loquitur, tabula y naufragio Solo nos queda una opción Concuerdo con y verán que no es fácil para mí decirlo La Capitana Swann Debemos pelear ¿No? Que así Y no lo niegues Que no Y son solo calumnias Siempre he honrado La antigua y noble tradición pirata Y afirmo que aquí y ahora Lo que debemos hacer es eso Debemos pelear Y luego salir huyendo ¡Sí! ¡Sí! No olviden el con Un acto de guerra Y saben que eso es Solo puede declararlo el pirata rey Lo inventaste, ¿verdad? ¿Crees eso? Solicito al Capitán Dick Guardián del Código Luis Zumballi Proclama que todo es una farsa Ignoren el código ¡Aquí se va! El código es la ley Ese es mi lugar muchacho El código Establecido por Morgan y Bartolomeo Oye, si es... ¿Cómo? Tortugas marinas A ver... A ver... Sí... Darbosa tiene razón A ver, déjame ver Será deber del pirata rey Declararle a mi Para ley entre adversarios ¿Quién lo diría? Hemos tenido rey Desde la primera corte Y dudo mucho Que cambie eso Igual yo ¿Por qué no? El pirata rey Es elegido por voto popular Y los piratas Solo votan por sí mismos Me exijo una votación ¡Ah! Yo voto por la mano ¡El Rosario! ¡Claro! Capitán Chival El tortiosego francés Trisumbagi Vota por Trisumbagi Matrona Ching El caballero Chocan Elizabeth Suá Barbosa ¡Miria Nueva! Elizabeth Suá ¿Qué? Ya sé, qué curioso ¿No? ¡Quem va! ¡No! ¡Vota por mí! ¡Vota por mí! ¡No puede ser peña! ¡No! Insinúan que no quieren obedecer el código Es así Tú ganas Credecines, Capitana Swan Reina de la hermandad Preparen todo barco de flote Al salir el sol Inicia la guerra ¡Y así! ¡Se inicia la guerra! ¡A la guerra! ¡Se inicia la guerra! ¡Se inicia la guerra! ¡Se inicia la guerra! ¿Qué? Lo has visto todo y hecho todo Y sobreviviste Ese es el truco, ¿no? Sobrevivir No es solamente vivir por siempre, Jackie Lo duro es Vivir contigo Por siempre Y mamá Sí, que tan linda ¡El enemigo! ¡Ataque! ¡A la guerra! ¡Ahhh! 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 ¡Hadley! ¡Gracias! ¡Gracias! Mis manos están limpias Figurativamente Actué solo y para mis propios fines Jack no tuvo que ver Así se habla, ¿ya lo oyeron? Will, subí al barco de David Jones Entiendo la pena que llevas, pero es demasiado tarde No, no es tarde Hay un pobre diablo aún dispuesto a pelear Si Turner no actuó de parte tuya ¿Entonces cómo me dio esto? Hicimos un trato, Jack, para que me entregaras a los piratas Y aquí está No seas tímido, acércate y reclama tu recompensa Tu deuda conmigo aún debe ser satisfecha Cien años de servicio a bordo del holandés para empezar Esa deuda ya fue pagada Con su ayuda Escapaste En realidad yo... Compongo un intercambio Will nos acompaña Y tú te quedas con Jack Hecho Desecho Hecho Jack es un señor pirata No tienes ningún derecho Reina Lo que comande Gran majestad ¡Traidor! Si confiesas algo También tengo mucho que decir Que gana el mejor, ¿sí? ¿Tienes morir? No tienes idea Adverta a la hermandad Todos morirán si eligen luchar Y si eligen no pelear Solo morirá la mayoría de ustedes Tú mataste a mi padre Él eligió su destino Y tú has elegido el tuyo Lucharemos Y tú morirás Está bien ¿Reina? De la hermandad, sí Cortesía de Jack Tal vez sí tiene idea de lo que hace ¿Cómo lo planeaste? Oye, no sé Bien hecho A pesar de estar ahora en presión Todo sigue su curso Árguense De vuelta al fondo No vamos a sentir ya aquí Apuñálalo Vivir por siempre Como capitán Del holandés Cerrante Claro que Si él te hace la prisión ¿Quién ha de apuñalarlo? Eso pone la inmortalidad Fuera de nuestro alcance ¿No? Manny Necesito al verla de insignia Para atacar ¿Eso quieres? ¿Por qué? Barbosa No lo hagas Deja que Jack actúe Mil perdones Majestad Hace tiempo que no controlo Mi propio destino Hasta ahora El enemigo Ha optado por el exterminio Reúnen la fruta A sus estaciones A sus estaciones A sus estaciones ¿Viene acompañado de un rito o de un hechizo? Sí Los objetos reunidos Los objetos reunidos Listo Quemar los objetos Y repetir las palabras Calipso te rescato de tu cuerpo mortal Es todo Y se debe repetir como hacia una amante Calipso Te rescato de tu cuerpo mortal Esto no No, no Así no se dice Se tiene que ser gentil Calipso Te libero de tu cuerpo mortal ¿Quién traicionó tu confianza? Nómbralo Davey Jones Eso sí es todo Eso sí es todo S puede ver Aplausos Más 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 ¡Calipso! ¡Calipso! ¡Me presento ante ti como un sirviente! ¡Humilde y contrito! ¡He cumplido mi promesa! ¡Ahora solicito un favor! ¡Perdona a mi barco, a mí y a mi gente! ¡Pero lanza tu furia sobre aquellos que se atrevieron a llamarse amos tuyos! ¡Míos! ¡Perdona a mi barco! 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 Eso es todo No nos ayudó para nada ¿Y ahora qué? Nada Al final no hay más esperanza Nos espera un combate Toda una armada contra nosotros Y contra el holandés no hay esperanza Todavía la hay La venganza no revivirá a tu padre, jovencita Dar la vida por eso no lo vale Tienes razón ¿Y qué si vale la pena? Escúcheme ¡Escúchen! La hermandad aún espera nuestra señal Espera que el perla los guíe ¿Y qué van a ver? Ratas cobardes y un decadente barco O verán hombres libres Y libertad también El enemigo verá el fulgor de nuestros cañones Escuchará nuestras espadas chocando Y sentirá todo nuestro enojo Por el sudor de nuestra frente Por la fuerza de nuestra espalda Y nuestro valor Ahora caballeros Nuestra insignia Nuestra insignia Nuestra insignia Nuestra insignia El viento está de nuestra parte Solo eso hace falta ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No nos lastimará. ¡A toda marcha hacia el abismo! ¡Miren, matarnos! ¡Ah, le temes al agua! ¡Atentos, potos, se acercan! ¡Más velocidad! ¡Vigan el viento, que ya no hay regreso! ¡Sáquenlos, cañones, ya! ¡Sáquenlos, cañones, ya! ¡No, más adentro, un atajo a aguas más rápidas! ¡Prepárense, por favor! ¡Apunten los cañones, pronto! ¡Apunten su valor! ¡Carguen cañones! ¡Carguen los cañones! Una palanca. ¡Sáquenles suerte! ¡La necesitamos! Empiezo a extrañar Es algo especial ¡No se muevan! ¡Aseguren las escondillas! ¡A sus callones! ¡Apunten a los mástiles! ¡Preparen la artillería! ¡Aún no! ¡Apunten al borde con borde! ¡Fuego! 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 ¡Es muy tarde para iterar el curso, muchachos! ¡Ahí! ¡Os disparamos! ¡Después! Solo vine por mis armas Aunque es admirable de su parte ¿Por qué están aquí cuando podrían huir? El cofre se quedaría solo Ya no hay duda A bordo de la nave se ha perdido toda disciplinabilidad ¿Cuál fue los hombres pez? ¡Ah! ¿Entonces los hombres pez Por el hecho de ser hombres pez Automáticamente son menos disciplinados Que la gente que no es pez? Solo me parece mucha coincidencia ¿No es cierto? Si no hubiera hombres pez maldados No habría que vigilar el cofre Y si no hubiera cofre No tendríamos que cuidarlo ¡Espítenos! ¡Despárense a burlar! 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 ¡Nunca le enseñaron a perro! ¡Namás es tarde para intentarlo! ¡El cofre! ¡Estrégamelo! ¡Yo te haré hombre libre! ¡Perdí mi libertad hace años! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Elizabeth! 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 Serías mi esposa ¡Ahora no hay tiempo de hablar! ¡Elizabeth no podamos después! ¡Te amo! ¡Tomé mi decisión! ¿Por qué dices? ¡Marcosa! ¡Ven a tus ojos! ¡No pueden esperar un momento! ¡Toma! ¡Vamos allá! ¡Bueno, ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡A la salud tiene enfermedad! ¡Más enfermedad que nosotros! ¡Claro que sí! ¡Puedes pesar! ¡Puedes pesar! ¡Claro, Agando! ¡Puedes pesar! ¡Déjalo ahí! ¡Sin la llave no podrás hacer nada! ¡Pero sí tengo la llave! ¡No es cierto! ¡No, eso! ¡Ah! ¡No, eso! ¡No! ¡No, eso! ¡No, eso! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Oye, Willy! ¡Oye, hijo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! No, Traidora, de mí no esperes nunca con pasión. No quiero con pasión. No voy a hacerte daña Te había hecho una promesa Muchacho ¿Ya lo olvidaste? De mí no hay corazón Ambos Un error fatal Uno que se destruye Te asusta Y a ti Es extraño sostener una vida en la mano ¿No lo crees? Eres un desmiadado Jack Mago Eso depende de la perspectiva ¿Tú crees? ¡Ah! 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 ¡Mírame, Will! ¡Todo está bien! ¡William! ¡Hijo! ¡William! ¡William! ¡Despierta! ¡Despierta! No podrás detener mi juicio final Calypso ¡Nos está arrastrando! ¡Pronco antes de que nos hunda! ¡Viva! ¡Pronco antes de que nosotras! ¡No! 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 ¡No voy a dejarme! La nave debe tener un capitán. La armada sigue ahí. El Endeavor se aproxima por estribor y creo que es tiempo de abrazar esa antigua y noble tradición pirata. No soy muy afecto a las tradiciones. ¡Detengan todo! ¡Las velas cerradas! ¡Borren esa orden! ¡Los van a asesinar! ¡Borren lo que borró a él! ¡Pero capitán! ¡Váyanse! ¡Silencio! ¿Qué están esperando? Está esperando que se honre nuestro convenio. No es nada personal, Jack. Es solo un buen negocio. Ah, entonces sobrevivió. ¡Alista los cañones! ¡Desplieguen velas! ¡Sí, despliáguenla! ¡Borren ese nombre! ¡Señor! ¡Sus órdenes! ¡Sus órdenes! ¡Sus órdenes, señor! ¿Qué es lo que mandan? Es solo un buen negocio ¡Avazón en el barco! ¡Pogos! ¡Ahora! ¡Avazón en el barco! ¡Ahora! 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 ¡Están huyendo! ¡Ahora! ¡Están huyendo! ¡Ahora! ¡Están huyendo! ¡Están huyendo! ¡Están huyendo! ¡Están huyendo! ¡Están huyendo! ¡Ahora! 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 ¡Ahora Sus órdenes, señor. Ya no eres prisionero, del marco. Eres libre. Sí. Eso me agrada, pero... Si mal no recuerdo, aún tengo una deuda que se debe pagar. Si me aceptas. A tu lugar, compañero Turner. Sí, capitán Turner. Una vez más, tenemos un propósito. Y a dónde vamos, ella no puede venir. Un día en tierra. Diez años en el mar. Un alto precio por tu sacrificio. Depende de ese día. Su carruaje aguarda, Alteza. Los remos están adentro. Señora Turner. No está pronto, mi amor. Jack. Jamás hubiera funcionado lo nuestro. Repítelo hasta que te lo creas. Con un rollo ya es suficiente. Gracias. Voy a la... Voy a la... Gracias, Jesse. ¿Siempre te perteneció? ¿Lo mantendrás, Jesse? Sí. Sí. No, 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 no. No pierdas de vista el horizonte. Tiende a aladearse. En algunas ocasiones se ha sabido que asustan a las damas. Pero les prometo que no se decepcionarán. ¿Ese es? ¿Esta la negra? No es muy grande. Es un esquife y dulzura. Mi barco es magnífico y fielo y grande y no está. ¿Por qué no está? ¿Es aquel? Sí, ese es. ¿Qué es, Jesse? Es más grande de cerca. Jack, prometiste darme su paseo. Yo iba a ir primero con él. ¿Qué? Maestro Gibbs, ¿sabes por casualidad por qué mi barco no está? ¿El barco? ¡El barco no está! ¿En serio? Señorita, ¿qué? ¿No pueden controlarse? Escúchenme. ¿Sí? Te engañé. No, no te amo. Sí, te ves gorda, vestida. Jamás he pisado bruselas. Se pronuncia egridio. Por cierto, no. Jamás he visto a Pizarro, pero adoro sus postres. Y todo esto me tiene sin cuidado en vista del hecho de que mi nave de nuevo se ha ido. ¿Qué es esto? Ya vi. Busca lo que quieras y nada te vuelvas. Díganme, chicas. ¿Qué saben de las tortugas? No, no, no. Les voy a comprarme y me voy a comprarme. ¡Vá, pobreza arriba! ¡Vá, pobreza arriba! ¡Más hombres al puente! ¡Oh, qué nombre tan bueno! Eres mío, bueno, si no eres, si no eres. Señor, algunos hombres están algo alterados por haber abandonado al Capitán Jack. ¿De nuevo? Exacto. Eso es cierto. Nos sentiríamos mucho mejor con respecto a nuestras fortunas si nos mostrara el objeto del que nos abrió. ¿O las cartas? Sí, puede enseñarnos. Aliviaría un poco la culpa que sentimos, Capitán. ¡Ah! Deleite sus ojos, mis amigos. Hay más de un modo de vivir para siempre. Señores, nos llevaré a la fuente del objeto.